Juan José Gómez Hernández es gerente general de Simas Torreón. Juan José, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Y bueno, pues varios temas que abordar en este importante tópico que es el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Si te parece bien que iniciar con esta solicitud de un incremento del 10% a la tarifa, ¿a qué obedece? Bueno, es que ahorita en el mes de julio el costo de la energía que nos llegó para pagar representa aproximadamente el 35% de los ingresos. Yo creo que es una partida que no es una sola partida, representa esa cantidad, pues es un problema y es algo que hay que visualizar en la empresa para poder ver cómo bajamos este costo de tal manera de que no nos represente este gasto tan grande, ¿verdad? Que no podamos en un momento dado cubrirlo, ¿verdad? ¿Cómo está pasando ahorita? Del enero a la fecha, de enero a julio, el incremento ha sido 56%. Entonces, y esto, bueno, pues esta Comisión Federal de Electricidad nos dice que esto es debido al incremento del precio del petróleo. Ellos, sus tarifas se mueven constantemente mes con mes dependiendo del costo del petróleo, sea a la alza o a la baja. Pero nunca se ha visto una baja, ¿o sí? Bueno, lo que va del año ha sido hacia arriba, hacia arriba. En el mes de enero pagábamos 13,5 millones de pesos. Ahorita, en el mes de julio, vamos a pagar o estamos pagando 21 millones de pesos. Ahora, la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, Ale, dijo que hablaría con sus homólogos de Lerdo y de Torreón para ir a la Comisión Federal de Electricidad a la Ciudad de México y hacerles este planteamiento precisamente de cómo están ahorcando las finanzas de las paramunicipales, de los organismos de agua potable y alcantarillado, estas altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Torreón se unirá? Sí, por supuesto. Todo lo que sea en beneficio de bajar los costos y gastos de la empresa, pues lo haremos nosotros también igual. Claro, si haya una solicitud de parte de la alcaldesa de unirnos, pues nos uniremos con ellos. Ayer Enrique Sarmiento Álvarez, el coordinador de la fracción del PRI en el Cabildo, calificó de absurdo este incremento, esta solicitud de incrementar el 10% a la tarifa y dijo que no era justo endosarle al usuario este costo elevado y pugnaba él por una mejor recaudación por parte del CIMAS, por abatir la cartera vencida y por eficientar también, no nada más el cobro, sino también el servicio. ¿Qué opinas? Sí, todo esto redunda en un gasto. ¿Cuál es el gasto? Pues es poder medir los 185 mil usuarios que tenemos. Tenemos 185 mil usuarios, son 85 mil con medición, 100 mil sin medidor. Estamos instalando 20 mil medidores, tenemos que instalar los otros 80 mil y esto redunda en un gasto. Hay que comprar el medidor para poderlo instalar y tener una mejor recaudación con objeto de poder medir el agua y cobrar los consumos que hay en cada usuario. Roberto Muñoz, el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, declaró recientemente a Noticieros Grem que él es miembro del Consejo de CIMAS y lo fue en la anterior administración y dijo que ellos desconocían la crítica situación financiera porque en la anterior administración nunca les mostraron los estados financieros de la paramunicipal. ¿No tiene parte de responsabilidad el Consejo en este sentido de exigir las cuentas claras y sobre todo de haber tomado medidas antes de que ahora la bomba les estallara a ustedes? Sí, claro. Yo quiero decirte, Juan, que ahorita, por ejemplo, estamos pagando tres meses que dejaron de pagar en la administración anterior, octubre, noviembre, diciembre, que son 50 millones de pesos, que estamos al corriente los pagos de este... Hicimos un convenio con ellos a pagar a 12 meses, llevamos el mes 8, el mes 8 está pagado en ese convenio. Nosotros no hemos dejado de pagar la luz, hemos cumplido mes con mes. Lo único que pedimos es que nos esperen de 10 a 15 días después de la fecha de vencimiento. No estamos pidiendo no pagar el recibo, no pedimos plazo, nada más. Si a ellos les dieron 90 días y a nosotros no nos quieren dar 15 días, ¿qué es lo que hemos venido haciendo de enero a la fecha? El recibo se vence el día 27, no lo pagamos el día 27, estamos pagándolo el día 10, el día 15, el mes siguiente. O sea, realmente nosotros vamos al corriente. No es algo que venimos arrastrando en no pago. Si van al corriente, ¿por qué les cortaron la luz en las oficinas? Bueno, porque ellos ahora nos exigen que el pago sea exactamente el día 27, el pago completo. ¿Pero ya lo habéis negociado? Yo ahorita le estoy poniendo a CFE que lo que falta de derimir del convenio, de cuatro meses que nos faltan, que son cuatro y medio millones de pesos mensuales, y el consumo y el cobro de la luz, del consumo de luz del mes de septiembre, me junten todo ese paquete y me manden a 12 meses para yo poder tener mi flujo de caja que me dé oportunidad de pagar cada mes de aquí en delante completo. Pero así me ayudarían a que yo pueda, te digo, cumplir con el pago mes con mes como ellos lo exigen. ¿Cuánto ha resultado de los convenios que han hecho con los morosos? Ahorita llevamos aproximadamente 11 millones de pesos, Marcela. ¿Y es una cifra la que ustedes estimaban o están por debajo de la meta? No, se nos cayó un poquito en el mes de agosto, y esto, bueno, lo entendemos por los ingresos de la escuela, útiles, uniformes, en fin. Se nos cayó un poco. Estábamos recaudando aproximadamente 600 mil pesos diarios. Ahorita tenemos la recaudación entre 300 y 400 mil pesos diarios. No, se les cayó de manera importante, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, déjeme preguntarle algo, ingeniero. Esta posibilidad de que quienes hayan hecho convenios realmente estén al día, ¿usted la ve factible? Porque luego de pronto, por una cosa o por la otra, ahora es el regreso a clases. Mañana va a ser porque son las fiestas de septiembre, y después va a ser porque es octubre. Yo creo que se le está dando la oportunidad al causante moroso que debe de tomarla en cuenta y debe de aprovecharla. Si esto no sucede así, bueno, pues entonces ya nosotros nos veremos en la necesidad de cortar agua y drenaje. Y para poder obligar a que pueda el usuario cumplir con su pago, ¿verdad? Hay comentarios del auditorio. Lupita Velázquez dice, para el gerente de Cimas, estoy de acuerdo con el aumento del 10%, pero siempre y cuando tengamos agua aquí en la colonia Las Dalias, no tenemos desde el lunes. Bueno, eso es precisamente claro. El poder tener un ingreso que sea sano para la empresa para poder cumplir con los requerimientos de agua de los ciudadanos, ¿verdad? Esto, si no, cómo invertimos, ¿verdad? Luz María Aguilera también se comunica, dice, yo sí estoy de acuerdo con el incremento, no del 10, sino hasta del 20%, a ver si así nos hacemos responsables, porque el desperdicio de agua es criminal, que es eso que en plenas 4 de la tarde estén regando la banqueta, ya no digamos el jardín. Y también decirle al gerente de Cimas que le dé un jalón de orejas a los señores de parques y jardines, porque van a regar los camellones en plena luz del día y cuando el sol está en lo alto. Bueno, los camellones y lo que son gran parte de las áreas verdes se riegan con agua tratada, no es agua potable, ¿verdad? Y efectivamente, pues a la señora y a todos los usuarios les digo, yo creo que para dar un mejor servicio hay que tener un ingreso sustentable para poder dar estaciones. Quiero decirte, Juan, que en la ciudad de Torreón es una de las ciudades en las cuales damos agua 24 horas al día, aunque en algunos casos damos agua, en los casos más problemáticos en las colonias donde tenemos problemas, les damos 4, 5, hasta 6 horas diarias, pero son continuos, todos los días, todos los días entregamos agua. Radio, escucha pregunta, ¿por qué el CIMAL no emite el comprobante fiscal en automático a las empresas? ¿Se tiene que estar solicitando por correo y luego se tardan en enviarlo? ¿Te mandan solo el recibo pero no el comprobante fiscal? ¿Por qué estarlo solicitando si es una empresa y se requiere para deducirlo? La administración anterior sí lo hacía en automático. No, también nosotros estamos modificando lo que es la parte de sistemas de la empresa para poder emitir esta factura al causante en el momento en que pague. ¿Y eso cuándo se realizaría? Estamos haciendo ahorita las modificaciones, yo creo que en unos 15 o 20 días más, 30 días a lo máximo ya tendremos esto. Ahora, Juan José, ¿cuáles son las condiciones en las que se encuentran las redes sanitaria y pluvial? Sobre todo ahora con esto de las lluvias atípicas, que de atípicas no tienen absolutamente nada, ¿verdad? Porque eso de escudarse con el argumento, es que son lluvias atípicas, atípicas con 50 milímetros. O menos, o menos. O menos, digo, ayer decía el de Protección Civil que eran 50 milímetros. Sí, la lluvia anterior fue 50 milímetros. Sí, pero hay que recordar que en 2016 las lluvias fueron de 98 milímetros. Esa sí fue atípica, porque eso fue récord. Ya los números menos de eso, pues ya de atípico no tiene nada. Pero bueno, ¿cuál es la situación en la que se encuentran las redes actuales? Mira, Juan, esto es precisamente lo que hablamos ahorita, de tratar de que la empresa tenga un ingreso y unas finanzas sanas. Con las lluvias anteriores se nos cayeron tres colectores. Tres colectores donde son de los principales que conducen el agua de la ciudad, en la avenida Juárez. Estos colectores casi llevan el 80% de las aguas residuales de la ciudad. Son colectores que llevan, que son de diámetro de 1,60 de diámetro y van a profundidades de 5 metros. Es una cosa un poco complicada. Esto se cae, ¿por qué? Pues porque todas las... Cuando llueve en Torreón, Torreón creció de la agricultura y la agricultura para poder regar nivela. La ciudad de Torreón está nivelada. Donde cae el agua ahí se queda. Y todo el manejo de aguas pluviales lo llevamos a través de las redes sanitarias. Cuando nosotros, una red sanitaria o cualquier tubo, tú lo forzas a que lleve más cantidad de agua que la que permite, pues ahí es donde vienen los... que los tubos truenan o se rompen. Además de que, bueno, también son redes que tienen más de 40 o 50 años, que ya su vida útil ya la terminó. Entonces, pues son redes que hay que reponer. Cada vez que hay una lluvia, es la exigencia generalizada. Y con la lluvia de Antierno fue la excepción. La iniciativa privada exigiendo un drenaje pluvial. ¿Qué posibilidad hay de un proyecto de drenaje pluvial integral para la ciudad? Mira, un drenaje pluvial integral sería muy costoso. Costosísimo porque había que llevarlo. Te repito otra vez, la ciudad está nivelada. Sí. Donde cae el agua ahí se queda. Entonces, hay que hacer un drenaje... Si es un drenaje integral, había que hacerlo un drenaje profundo. Hay que meter tuberías de un diámetro muy grande e irlas bajando, irlas llevando, conduciendo, ir bajando y subiendo, ir bajando y subiendo para rebombear esta agua. Lo que mejor se puede hacer en esta situación son los pozos de absorción. Que eso se puede hacer en el lugar donde esté el encharcamiento y ahí sacar el agua y tiene una ventaja más. En muchos de los casos se recarga el manto acuífero, que también ahí tenemos un serio problema porque el abatimiento del manto acuífero ha sido cada vez mayor. ¿Y cómo van en cuanto a estos pozos de absorción? Hay algunos pozos ya hechos que están funcionando, pero la realidad es que se necesitan mucho más pozos para poder sacar el agua pluvial. ¿Y no hay posibilidad de bajar recursos? No propiamente de recursos de cima. El sistema tiene un problema ahorita que estamos fuera de los programas de CNA porque le debemos 100 millones de pesos, que también es otra deuda que nos dejaron y están los 50 millones. ¿Qué se acumuló desde cuándo, ingeniero? Estos vienen desde el 2014. En el 2014 la administración firma un convenio con CNA porque debía 420 millones. Entonces le hacen un descuento de 300 millones y le dejan 120 millones de pesos a cargo. Y le dicen, estos se podrán quitar siempre y cuando tú desde el 2014 en adelante cumplas con tus pagos. No se cumplieron con los pagos y ahora en lugar de ser 110, 107 millones de pesos, nos acumulan otras 120 que dejaron de pagar del convenio del 2014. O sea, en total, ¿cuánto debe CIMAS entonces? O sea, ¿de aquí, de allá, de más allá? Tenemos proveedores que estamos pagando desde 2013, 14, 15, 16, 17. ¿Cuál es el pasivo de CIMAS? El pasivo de CIMAS yo creo que son alrededor de 350 millones de pesos. Acumulando lo de CNA, acumulando lo de Coagua, que también está todavía ahí la situación legal detenida, me deja una pérdida, yo lo sigo repitiendo y lo digo, siendo un monopolio de la empresa, de 12 millones de pesos, ahorita nosotros de enero a julio llevamos 100 millones de pesos de utilidad, pensamos terminar con 150 millones, pero no da para poder cumplir los compromisos que hay. Hay 18 demandas en la Junta de Conciliación y Arbitraje que valen 20 millones de pesos, o sea, estamos prácticamente trabajando maniatados. ¿Y la expectativa para resolverlo? La tentativa, bueno, por ejemplo, en el caso de CFI, pues estamos buscando fuentes alternas que nos vendan energía más barata. Eso lo estamos haciendo. Bueno, pues estaremos al pendiente. Juan José Gómez Hernández, gerente de CIMAS Torreo, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contexto. Gracias Juan, muy amable, gracias Marcia.